son las 5 de la tarde como que vamos llegando ya subirme el palo pero aquí ya llegamos a los cocos ahora me bajo hasta raspado viene vuela mano que altura que altura se subió mano esperate me voy a comer mejor ahí estamos ya se bajó si ya baje después vamos a aceptarles aquí unas mojarritas que miremos debajo del agua y por arriba aquí fue donde inició toda la historia verdad amigo si para empezar les quiero comentar que yo en estos ríos pescaba cuando yo tenía aproximadamente 10, 11, 12 años ayer no pescaba con arpón pescaba con anzuelo y ahorita después de unos 28 años por ahí así estoy de vuelta aquí ya con los amigos estas aguas son bien frías son cristalinas pero son bastante heladas vamos a ver si aguanto también verdad ahí les mostramos lo que aparezca en el camino ahí vamos a ir mostrándoles qué clase de mojarras qué clase de peces tiene este rollo ahí está señores esta fue la primera captura de la noche de hoy miren qué tamaño este nada amigos hoy sí el profe Wilder dice que va a hacer sus primeros entrenamientos en la pesca está preparándose ya poniéndose pataletas que pensás agarrar fin? más frío vamos a agarrar pues todo el apoyo para el nuevo elemento nuevo elemento sacando sus primeras prácticas aquí porque no hay lagarto Wilder 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 ¿por qué te vas a meter aquí? porque no hay lagarto jajaja jajaja ahí hay un filín ah ahí hay un filín filín no queremos jajaja 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 y el arpón y el arpón no se puede hundir man llévate el arpón man que tal te sale un robalo ahí siempre aquí se lo usamos ahí vamos pues vamos pues jajaja jajaja no se puede hundir jajaja y carga pataleta man con este cuate si no vamos a morir del hambre man jajaja 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 nos vamos a morir de hambre será jajaja sacate uno bueno ahí porque otro filín grave pues dejo tu tío arrollón porque ahí viene al lado jajaja no vamos a desayunar creo Wilder jajaja no vamos a desayunar pero bueno vamos a confiar ahí así se empieza así tiene tus primeros pasitos en la pesca jajaja ya ahí te lo agranda pues amigazos fue un gustazo poderlos saludar en esta hora aquí andamos en el río donde el compajere hizo sus primeras averías jajaja así me fui ansoleando a la edad de ocho nueve años ansoleado aquí yo puro patajito andego aquí man y me fui a la edad de diecisiete años dieciséis años estoy regresando a los cuarenta y tres a eso venimos hoy porque aquí cargamos al compajere ah disparó disparó vamos a ver que tiene el compajere no le pegué jajaja no vamos a desayunar entonces amigos primer intento fallido no hubo nada no hubo nada me tembló la mano y pues ni modo era muy grande el frío lo hizo que le temblara la mano ni modo no yo jeremías dice que recordar es vivir hace aproximadamente que unos veinticinco años veintiocho años veintiocho años se fue de de este lugar dice que aquí aquí comía de este tipo de mojarras de este tipo de mojarras panza negra le decidimos le podemos decir va no sé el nombre ya hoy regresamos a este lugar acompañando al amigo jeremías y pues nos vamos a probar esas mojarras esta es la pesca de anoche es la pesca de anoche pescando con el profe Wilder va probando un delicioso caldito con todo el permiso vera porque si nos dieron el permiso para hacerlo todo porque el compa jeremías tiene tus influencias en estos lugares y hasta el área es oriundo de por acá aquí nació como venir a casa por aquí es el ombligo estaba aquí abajito ahí está el buceador vamos a poner las pataletas yo no soy experto como el amigo pero aquí vamos a aprender vamos a venir más seguido para practicar va con otro va con otro uno, dos, tres chulada que es lo mazo que es lo mazo esto va a estar de chale este lugar es bonito para venir aguas muy cristalinas claras donde puede disfrutar con la familia con los amigos aquí se puede cocinar aquí hay ahí están las tilapias en las piletas y una vez solo de agarrarlas y y ponerlas a cocinar aquí solo de sacar un 100 y ya hay leña hay bungalos todo para para acampar por las noches también chulada muy bonito hay mesas por ahí hay hornillas donde juntar fuego está bonito esto ah y algo bien importante hay todos los niveles hay para niños hay para adultos hay para para todo tipo de personas que quieran visitar aquí es el área de adultos está un poquito aquí es donde se pueden bañar los adultos ajá y en la parte baja allá está para niños niños menores de de cinco años mayores de cinco años hay conforme a los niveles está muy bonito ya lo recomendamos y algo bien importante es que aquí nació el amigo Jerez hoy visitamos el amigo Jerez el amigo Jerez el amigo Jerez el amigo Jerez el amigo Jerez